Bienvenidos a un nuevo video más aquí de Critical Ops Estamos jugando partida de demolición Estamos jugando mapas de canales Vamos a ver que podemos hacer Ahora somos 2 contra 2 Eramos 2 contra 1 Estamos en primera partida de pistola Vamos a ver que pasa Vieron, vieron O eso pero yo Estoy casi seguro que viene uno por acá Normalmente se la pasan vendiendo esa gente Pero a veces les gusta cambiar las cosas Entonces Es difícil saber a veces cuando Ojo 2, 3, perfecto Listo, ya está, ya gané Este compañero me parece se quedó dormido Y bueno, no importa, mera que lo sabe Así que es mejor para mi Si es posible, no, vamos a ir con la Que es 47 de toda la vida Que es la mejor Vamos a seguir yendo para ver Luego iremos cambiando si nos llegan a agarrar por acá Ahora son 2 contra 2 Y que uno de ellos se tiene que estar moviendo Ahora tu que es el de la bomba Tira 3, 2, 1, listo Pasa Ok, muy buena Gracias por el humo Ok, ahora se están uniendo más personas Están disparando al parecer O igual no Ya está muerto Existencia ¿Qué está pasando con esta gente? Esta gente no está jugando Se agotó el tiempo con los partidos Ok, parece que se salió Voy a comprar un par de granadas aquí En caso de que las cosas se pongan rudas No sé qué está pasando con la gente que Entran y no juegan O sea, se quedan así quietos Les irá con lag O no sé Por cierto, les he subido un poco más la calidad al juego No sé si verán algún cambio Yo lo veo igual La verdad No, no, no Epa No se ve que por acá había alguien O sea, yo por acá vi... No, no tenía camuflaje Estaba seguro de que vi alguien por aquí Pero no sabía que era pues Porque en la carrera se ve como un personaje Un policía Pero yo creo que voy a cambiar Vámonos para acá Compañero Compañero O sea, bueno, me como Vamos a seguir el de la bomba Porque el de la bomba es el que... El más importante de aquí O sea... No puedo ponernos con tonterías Ok WTF Se ha reinició la partida Increíble Ok, disculpen por esto Pero bueno No sé por qué habrá pasado Bueno Sigo aquí con mi compañero pues Es lo que hay Yo creo que si el video va a ser un poco más largo Pero bueno No sabía que esto Podría llegar a ocurrir La partida se ha reinició Eso... Es totalmente nuevo O sea, primera vez que me pasa esta vaina Yo vuelto por allá Yo vengo por acá Si puedes planta por favor Por acá navidad Acabo de ver Perfecto Tienen la cara El dólar... El dólar no es por aquí No por acá Nadie por acá Nada por allá Estoy seguro De que el tipo este va a venir por acá Ojo Que lo mata Que desactiva la bomba Un cuchillo ¿Qué pasa contigo campeón? No te lo esperaba No te lo esperaba Ahí está Mejor me voy contigo por acá Mejor me voy contigo por acá Si es que no se sabe que puede pasar Tienes bomba okey Tu dale campeón Tu dale campeón Que yo por acá te cubro Que yo por acá te cubro Hijo de puta No importa Vamos ganando 0-2 Aunque ya no habían reiniciado Que íbamos muy bien Pero bueno no importa Ya tengo la bomba ¿No? Me voy para B Me voy para B Me voy para B Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Qué se complica? Dale Ahí lo tienes Tiro fácil Perfecto Si no es por el lag Si no es por el lag Lo habrá salvado Hubiera podido plantar Después Es posible que me vaya a comprar Un sniper Es posible Es posible Que me gustara Que me gustara Intentar hoy Con eso Que por cierto Tengo otro reto En el que tengo que matar A unas 50 personas Verga Que cabrón A mi solamente me hace esa Una sola vez O sea ya la segunda Ya es dependiente Por acá no hay nada Tenemos gente por allá Bomba plantada Y la matamos Que bueno Increíble Estoy pensando en comprarme El sniper ahora Si a mi compañero Le falta Algo me dice Que vamos a Ganar esta vaina Por abandono O sea ya somos 3 A menos que yo me pase Para el terrorista O uno de mis compañeros Lo haga Pero no lo van a hacer Evidentemente Porque no son estúpidos Bueno esto ya no estaba De poniendo más fácil De lo que esta persona ¿Qué está pasando por ahí? Me da un poco Que pase este tipo de cosas Pero bueno No puedo encontrarlo O sea No es culpa mía Que la gente Abandone las vainas Estras O que les vaya mal El servidor Y por eso Por acá no tengo a nadie Seguramente Están en el punto Este de spawn No No Esta por acá Esta por la entrada Esta por la entrada Por acá no Allá Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi El público lo pide El público lo pide El cuchillo 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 Toma Jajaja Un maldito ninja Toma Para que esta de serio Ahí tiene 0.5 Perfecto Increíble Me voy a comprar un franco A ver El M14 El que esta arriba Del que acabo de Del El sniper que esta debajo Del que yo acabo de agarrar No es O sea No me gusta mucho Me gusta mas este El otro es mas automático Cuidado Creo que tiraron algo Vamos a vigilar por acá En caso de que alguien venga Que eso podría pasar Matan por allá Ok No veo nada de sospechos Por ahí Por acá Nada que ver Nada Aunque la case de esta Tampoco me ayuda mucho Que digamos Mmmmm No veo nada Ni siquiera están disparando seguramente el bichete del policía ni siquiera se ha movido pues siguen en el punto de spam es lo que yo me refiero que hay gente que se meta a las partidas y no juega osea me da la 10 esa vaina de spam me da demasiado la 10, ni siquiera podemos ver bueno ahora me ha tocado a mi ser el de la bomba pues la pistola me la voy a dejar porque es la pistola que mejor se me da tengo las granadas aquí y todo eso, toda la cosa ok, yo me voy para acá, si ustedes quieren ir por allá, ok, yo vengo para acá porque coña hay que cambiar la estrategia ok, nada, planta, 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 planta no veo nadie por acá, ok, ahora como dice que tampoco está jugando este tipo me lo dice algo, no se vamos a ver, no, se está jugando, ok, por lo menos si este tipo está aquí, el otro debe estar por allá te acabo de ver, retrasado hace que este tipo disparándole, y tiene una de esas tiene de las armas más caras que van en 4000 dólares y se pone a dispararle a la pared y lo peor es que yo los mato o sea, el tipo está tirando así el dinero prácticamente ojo que de repente se puede conseguir el la mejor puntuación que sería 13-0, o sea, que no nos gane en ninguna ocasión aunque yo ya lo conseguí ayer, que tiraron una foto por Facebook para los que les interese verlo que estaba jugando y... podemos hacerlo al partido y, vamos a ver... ok, vamos a ver... para que se complique la cosa y, con como por acá vamos a ver... que se complique... y ahora yo planto que se complica muchachos que se complica que se complica la cosa no se por donde puede ir, deberia poder matarlo pero no se si lo vaya a lograr hola que hermosa va llamada no? no tiene camuflaje creo que se puede venir otro unboxing pero un unboxing muy diferente que no tiene nada que ver tiene algo que ver con los del videojuego es algo que me encanta a mi como se ve un videojuego y puede ser que se venga o puede ser que no yo solo le dejo el high high se que le gustó bastante los boxes del S7 este puede ser que le encanta un poco mas ya que es un poco mas demente también es sniper verdad? vean a lo que me refiero ese es el otro sniper 2 contra 2 2 contra 1 vean a lo que me refiero el posible el siguiente unboxing si es que se me da no se si osea no voy a decir que se me va a dar porque no estoy muy seguro despues les digo que van a tener un unboxing tal dia y no se me da la ocasión no se no no los quiero dejar asi con la baba y callándose no no perfecto mejor espero que se confirme 100% la cosa y despues yo les digo que van a tener el video o mejor se lo lanzo asi de sorpresa listo vamos a cambiar aqui mi compañero anda sigue usando la vaina de esta este tipo ya esta cayendo demasiado en esa movida si es inteligente se deberia mover para caernos de sorpresa o al menos lo que yo haria vamos a cambiar de estrategia porque si es caratico se esta metiendo por ahi es normal que lo vayamos a matar bueno por aqui no esta ojo no escope ahi esta alo no escope ah claro me estaba moviendo pero ah igualito no escope o no escope ok faltan 2 para ganar ehhh no me gusto mucho que lo voy a lograr con esta vaina que osea solamente somos 2 contra 2 osea me parecen muy pocos no es tan dificil cuando son 5 contra 5 osea no se siente bien o al menos yo no me siento muy bien preferiria que fuera un poco mas complicado tiro una vez a ver si cae alguno tiro uno por aca de ahí hay uno por alla de ahí hay uno por alla de ahí uno por alla o al menos lo que yo que es lo que yo creo que es lo que yo que yo que he visto por aca no hay nadie voy a matar a mi compañero para afuera no joda ahí está como de apuntación por cierto 11-1 los equipos van a cambiar, ok 2 contra 2, ronda pistola puede ser la última, puede ser que no ya veremos si lo logró, increíble, lo malo es que más de uno se va a quejar porque no solamente fueron 2 contra 2 y en ocasiones eran 3 contra 1 y coño pero como tú crees que yo haga sea no es culpame que los demás guerras se vayan, ojo perfecto no joda falta uno más y saca la ronda tú no tienes que homoflar, no tienes que homoflar pero es otra pistola creo que sí, coño déjame agarrarla aunque sea para para valer un poco más las armas en el gameplay este arma no me gusta mucho porque salta mucho cuando estás disparando, o sea no me parece muy estable, ojo pero para donde vas tú mi pana, yo te acabo de ver, o sea para afuera mi pana, 13-0 hemos ganado y cumplido el sueño no joda, ganamos 13-1 increíble partida lastimosamente no era como yo lo decía pero bueno, espero que les haya gustado el gameplay le hemos logrado 13-0 se ha logrado el sueño de este juego que es ganar 13-0 evidentemente y bueno, primero es que sobrevivo tanto a una partida de critical loss o sea, me mataron solamente una vez claro, éramos mayoría pero igualmente pues algo que deberían poner en esta vaina, en este juego es que, o sea el límite son, si no me equivoco yo he visto rondas que son de de 15 o 16 personas si no me equivoco no estoy muy seguro o sea, no me acuerdo bien y... deberían poner más bien bots ¿saben? para que le ayude a los que juegan solo como esta gente que me tocó gente en la que nosotros éramos mayoría y... y coño no se veía justo bueno, aquí están las cajas tenemos 1016 monedas ok, ustedes me dieron que ahorrara la cosa es que lado máximo son 8000 para 40 cajas pero por día son una misión y vean lo que me da la misión o sea lo máximo que me pagan son como 40 aquí me dan 1-30 normalmente pero si voy a olvidar seguramente sube a 45 la recompensa así que no sé si esperar que pase días meses no sé cuánto tiempo tardaré en reunir esa vaina porque son por son por días las misiones y no son que te pagan 200 o algo así así que no sé si prefieren que me llegue a 1400 que estamos cerquita o 3000 o que coño no esperamos 1000 años más y llegamos a los 8000 no sé prefiero que ustedes me lo digan en los comentarios si quieren que lleguemos a 8000 3000 1400 ponen el número solamente en los comentarios que hay por favor que de verdad quisiera que me ayudaran aquí o sea no me sigo yo lo haría a las 7 o sea porque no sé para probar la suerte pero también me gustaría hacer o sea 40 cajas son 40 cajas o sea me puede salir un cuchillo bastante de camuflaje y toda la cosa pues nos vemos en el siguiente video como más ya saben les de tu like comenten comparten suscríbanse los gráficos aquí o sea no me ha ido tan mal a pesar de que estamos ganando multijugador y todo eso aunque tampoco era bastante gente pero bueno todo va a ir más o menos bien nos vemos en el siguiente video como más ya saben les de tu like comenten comparten suscríbanse si eres nuevo bienvenido y gracias por el apoyo nos vemos en el siguiente video como más chao chau 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 Gracias.